El tradicional Paseo Montejo en Mérida se moderniza. A partir de hoy, los caballos que tiran de las calezas serán sustituidos por motores eléctricos. Renan Barrera, alcalde de Mérida, explica qué los motivó a hacer el cambio. Esta decisión colegial es resultado de un proceso con perspectiva ambiental, donde no solamente apoyamos la economía de las familias que dependen de esta actividad, sino que impulsamos la innovación y al mismo tiempo conservamos nuestras más profundas tradiciones adaptándonos a los nuevos tiempos. Poco a poco se dejarán de escuchar los tradicionales pasos de los caballos para dar lugar a estos carruajes eléctricos que no superan los 30 kilómetros por hora, pero que mantendrán viva esta tradición centenaria para seguir disfrutando de las maravillas que ofrece la ciudad de Mérida. Para el gobernador Mauricio Vila, esto es un paso más en la innovación que se vive en el Estado. Hoy estamos siendo testigos del cambio, de la innovación, de la transformación, de la búsqueda de la tecnología sustentable. Mateo es la tercera generación de una familia de caleceros que hoy se abre paso a la modernidad. Asegura que usar las calezas eléctricas tampoco significa deshacerse de sus compañeros equinos, a quienes jubilará y mantendrá en casa. Yo estoy contento porque no los voy a vender, están en mi casa, ahí se van a quedar. Uno se encariña con ellos, el convivir ya es con animales, es bueno. Nunca han sido maltratados. Son seis calezas las que a partir de hoy estarán en circulación y que ofrecieron viajes gratuitos a turistas. El costo será de 400 pesos por cuatro personas durante 40 minutos de recorrido, por paseo de Montejo y pasando por edificios emblemáticos como las Casas Gemelas, el Museo Palacio Cantón, la Quinta Montes Molina y el Monumento a la Bandera. Con uno, Katia Espinosa.